Los bosques contaminan el agua y el aire. A pesar de esto, nosotros los jóvenes originarios de la Vía Yala, continuamos el camino de lucha, resistencia que dejaron nuestros hermanos indígenas para reconstruir nuestras formas vivenciales con la cosmovisión de nuestros pueblos. Por eso, hermanos indígenas, niños, jóvenes, abuelos, es tiempo que nos comprometamos desde el accionar y desde lo espiritual. Seamos voceros de nuestras comunidades indígenas para cual lo proponemos que Articulemos los diferentes centros de estudios originarios ya existentes, las luchas y experiencias y materiales didácticos con nuestras organizaciones. Recuperemos y defendamos las asambleas comunitarias, el círculo, la oralidad y la memoria ancestral. Volvamos a los valores ancestrales, reforzando el respeto hacia los abuelos, hacia la comunidad. Fortalezcamos el lenguaje simbólico en todas las manifestaciones culturales. Recuperemos la propia historia de cada nacionalidad originaria, contada por nosotros mismos y no a través de la versión histórica occidental impuesta por los estados coloniales. Que los abuelos y abuelas nos ayuden a recuperar la identidad a través de la historia, leyendas, cuentas, cantos y mitos. Articulemos una comunicación como eje fundamental en la forma de ver el mundo, para estar en armonía con la Pachamama, compromiso con la comunidad y reencontrarse con uno mismo, tanto con los seres tutelares y físicos de nuestra vía Yala. Recuperemos y tomemos tierras para aplicar prácticas y conocimientos ancestrales que permitan volver a producir semillas, medicinas, alimentos autóctonos y resistámonos a los alimentos foreanos, transgénicos, como ser la Coca-Cola. Recuperemos y reivindiquemos la ceremonia en lugares sagrados. Guarmis, runas, cuñas, huauques, ñañas, gilatas, cullacas, de la vía Yala. Solo detengámonos un instante, reencontrémonos con nosotros mismos, con nuestra madre Pachamama y sientamos la fuerza de nuestros abuelos, de nuestros apus, de nuestros malcus y también la energía viviente de nuestras huacas sagradas, de nuestras ceremonias, de nuestra hojita sagrada, la milenaria que es la Coca. Es tiempo de despertar, de levantarse con nuestros símbolos milenarios, comprometerse desde el accionar Chachahuarmi con nuestros pueblos. Somos hijos del Tata Indy, Mamaquilla en este Caipacha, en la Jalpamama. La madre tierra nos cobija, nos da vida, nosotros no somos duenas de ella. Es sagrada nuestra madre Pachamama, solo somos una parte de ella y ella es parte de nosotros. Por la liberación de nuestra madre tierra, Jaya y hermanos. Por la liberación de nuestra madre tierra, acá en este territorio del Coñazuyo, Chinchaisuyo, Conchisuyo.